El Ayuntamiento de Cádiz ha consensuado con los comerciantes de la ciudad la fecha del viernes 2 de diciembre para el encendido del alumbrado extraordinario de Navidad, cumpliendo así las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Red de Ciudades por el Clima en materia de ahorro y eficiencia energética. La concejala de Comercio, Montemayor Mures, ha incidido en que la medida ha sido previamente consensuada con las asociaciones de comerciantes que, atendiendo al contexto energético actual y a su conciencia medioambiental, han considerado que era lo más adecuado. En cuanto a la programación, ha avanzado que se adecuará a todos los públicos y a todas las edades, buscando la mayor afluencia de público posible en las cercanías de las distintas zonas comerciales de la ciudad para fomentar las compras navideñas en los comercios y aditanos. Ha adelantado que la programación abarcará el centro histórico, si bien se hará un especial hincapié en la zona de Extramuros, con actividades y talleres repartidos por toda la zona comercial del centro y Puerta Tierra, pero también por diferentes zonas vecinales.